¿Cómo te explico? Que el siguiente video es muy lindo pero también es muy triste, ya que en este podemos ver a un chimpancé que tiene 29 años. Lo triste es que él ha pasado toda su vida en una jaula hasta que fue rescatado por una asociación y ellos le dieron un nuevo hogar y esta es su reacción al ver el cielo abierto por primera vez.